R.I.F.I.T. Con los sentimientos de yo estoy atrás Con las frisieras, me nutricioné Pero no he intentado, yo di uno y otra vez Ya toma pastillas, bien hecho cosquillas Y nada funciona, es que la banda se alurencia Zoom, zoom, dripping, apagante Ponte esto, te va a ser más elegante Fuck la calle, yo no quiero ser valiente Quiero ser cantante, mami soy un trapper R.I.F.I.T. 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 Con los sentimientos de yo estoy atrás Con las frisieras, me nutricioné Pero no he intentado, yo di uno y otra vez Ya toma pastillas, bien hecho cosquillas Y nada funciona, es que la banda se alurencia Zoom, 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 dripping, apagante Ponte esto, te va a ser más elegante Fuck la calle, yo no quiero ser valiente Quiero ser cantante, mami soy un trapper Trap style, fanny flow Trap style, trap style Trap style, yeah Stay here on the beat Zoom, zoom, dripping, apagante Ponte esto, te va a ser más elegante R.I.F.I.T. 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 R.I.F.I.T.